Desde 1994 la Constitución Nacional garantiza la salud para todos los ciudadanos de la Argentina. El sistema de salud está dividido entre sus sectores, el sector público de salud, el sector de las obras sociales, sindicales de salud y el sector privado o sector de las prepagas. Cuando asume este gobierno, el 10 de diciembre ya estábamos en emergencia sanitaria, porque si bien el sistema público de salud viene desfinanciado desde hace muchísimos años, en el último periodo de Macri prácticamente llegó a un nivel de deterioro como muy pocas veces lo hemos visto. Llega la pandemia con un sistema público de salud totalmente desfinanciado, totalmente destruido. El gobierno toma, desde mi punto de vista, dos acciones más importantes. Una desde el punto de vista epidemiológico, la cuarentena y el distanciamiento social. Y por el otro lado, acciones de protección social para la población más vulnerable, para trabajadores informales, para monotributistas, créditos blandos para pequeñas y medianas empresas, control de la canasta de alimentos, control de precios. Si bien, en mi opinión, todas estas medidas siguen siendo escasas por la gran desigualdad social que tenemos en nuestro país, el tema epidemiológico ha dado buenos resultados. Hay un control bastante importante de la pandemia y claramente diferenciado, el área más importante del 75% del país con la crisis mayor del coronavirus es el AMBA, donde, bueno, en los últimos días con esta flexibilización se ha visto una gran circulación comunitaria, tanto en la ciudad autónoma como en barrios del conurbano. Pero recién veremos estos efectos en 10 días, 2 semanas atrás. No hay crecimiento exponencial de vehículos. Desde nuestra federación, la FESPROSA, hemos trabajado desde el primer momento, no solamente con nuestros y nuestras compañeras en todo el país, sino también en nuestro camino de relación y vínculo con las políticas nacionales y con el gobierno nacional. Nuestra preocupación más importante es la protección de nuestros compañeros y compañeras en todo el país. Tenemos un alto porcentaje de trabajadores contagiados. Las causas por las cuales estos trabajadores se contagian son multicausales. Tenemos no solamente las faltas de elementos de protección nacional, sino un elemento muy importante que estamos contabilizando cada vez más, es el pluriempleo y el desgaste y la alienación de los trabajadores de la salud. Por eso, nuestros reclamos fueron desde un primer momento, no solamente elementos de protección personal, sino capacitación, protocolización, un poder rector del Ministerio de Salud de Nación, sobre todo de los efectores públicos, pero también sobre los efectores privados. Pedimos la eximisión de ganancias, pedimos una paritaria nacional, porque la fragmentación también está en las condiciones de trabajo y el nivel de salario de todos los trabajadores de salud del país. Y hemos, por el momento, hemos tenido unos resultados muy buenos y muy interesantes para nosotros. Por ejemplo, el reconocimiento del COVID-19 como una enfermedad profesional, si bien es por el tiempo de la pandemia y 60 días más, creemos que es un paso muy importante para poder entrar en ese gran mecanismo que es la superintendencia de riesgo de trabajo privatizada, mercantilizada, y empezarla a poner al servicio de los y los trabajadores del país. Por el otro lado, a partir de la semana pasada, hubo media sanción para la eximisión de ganancias para trabajadores de salud y para trabajadores esenciales. También, si bien es por el tiempo de la pandemia, creemos que es un camino abierto para lograr la eximisión de ganancias, el impuesto al salario, como decimos nosotros, a los trabajadores, para los trabajadores. Estamos trabajando ahora en un plan nacional de cuidados para trabajadores de la salud y su familia. Si bien es por el tiempo de la pandemia, vamos a hacer todo lo posible para que se continúe en el tiempo y para que ponga en evidencia y desnaturalice la complejidad del proceso de cuidado. El COVID creo que, si bien la catástrofe global y nacional que puede provocar, creo que es una gran crisis que podemos transformar en una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Una oportunidad para cambiar desde el punto de vista de la salud, un sistema, una salud que cambie y se fije y que sea el eje central de la vida y de la naturaleza. Un sistema de salud democrático, un sistema de salud participativo, donde trabajadores, donde pacientes, donde ciudadanos, donde instituciones, donde organizaciones sindicales, políticas, donde académicos, y organizaciones sociales, que son las que están en la calle, que mueven todo lo popular, construyamos un sistema de salud igualitario, un sistema de salud con perspectiva de género, un sistema de salud que tenga que ver con el sistema de cuidados, un sistema de salud centralmente con perspectiva de género, universal, integral, gratuito, garantizado por el Estado Nacional. El capitalismo mata, el cambio es sistémico. Tenemos que lograr colectivamente, que es la única manera, un mundo feminista, antipatriarcal, anticolonial, antiimperialista y con justicia social.